Es importante mantener las revisiones periódicas tanto de la caldera como de las instalaciones de gas. La llama en los quemadores de gas tiene que ser de color azul uniforme. Si fuera una llama amarilla o anaranjada y generando como humo negro, sería indicativo de que se está produciendo una combustión incompleta. En ese caso se está generando monóxido de carbono, que es un gas invisible, venenoso y que puede causar nuestra muerte. En caso de olor a gas, lo que haremos será apagar la fuente de gas, cortar la llave de paso, ventilar bien la vivienda, abandonar la vivienda y llamar al 112. Importante, nunca tapar las rejillas de ventilación.